¡Aquí para el pueblo unido! ¡Aquí para el pueblo unido! Muy buenas noches, profesora Yadira. Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios. Pendientes y listos para comentar las noticias y todo lo que se refiere al caser educativo. También empezando pues ya esta segunda semana del calendario escolar, propiamente dicho, ya con algunas experiencias en los centros educativos, así que aquí estamos con una profesora. Bienvenido también a todos los compañeros y compañeras que en estos momentos se nos están uniendo. Están siempre pendientes, puede, de su programa de Censuría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Correcto, profesor Henry. Bueno, queremos compartir esta noche, como usted bien lo señala, profesor Henry, dos semanas ya de experiencia en este año escolar 2022, en medio de la pandemia, a este inicio de año escolar con clases presenciales, que ha estado abarrotada, abarrotado de una serie de denuncias, numerosas denuncias que se han estado dando, tanto en los medios de comunicación, pero más, de manera mucho más fuerte en las redes sociales. Eso es importante, que nosotros hagamos valer estos espacios, porque llega inmediatamente a la opinión pública, denuncias y también esto le llega a las autoridades. Así que, profesor Henry, bueno, tenemos por acá una lista de escuelas que hemos estado dándole seguimiento a la situación que ha estado ocurriendo. Por ejemplo, estuvimos haciendo público, pues, la situación que se da en la Escuela Calante de Canquintú, donde hay unos 600 estudiantes y solo 150 sillas. Esperemos que desde la denuncia que se hizo en el Instagram, ya a estas alturas las autoridades regionales le hayan hecho llegar, pues, si no, la cantidad total, por lo menos, más de la mitad. Para estos estudiantes, una situación que debió haberse previsto, porque si ya se tiene la cantidad de estudiantes, definitivamente la matrícula tenía que haberse previsto, el mobiliario para los mismos. Tenemos dos años, profesor Henry, que pudieron muy bien haberse dado la oportunidad de haber conseguido este mobiliario. Entonces, no hay agua potable, profesor Henry, no tienen tablero, no tienen cupitre. Bueno, el SINAPRO ya declaró el área que no podía ser usada. Hizo sus recomendaciones y condenó, pues, estas secciones que no se pueden utilizar. Profesor Henry, también tenemos el Instituto Bolívar, que tiene un laboratorio nuevo, sin embargo, pues, la escuela está por caerse, según así, hicieron las denuncias la comunidad educativa de esta escuela. Bien, en Nueva California, en Tierras Altas, ya se decretó lo que fue, pues, un tema de contagio allí y se realizó la fumigación importante. Acá nos señalan, profesor Henry, que no hay sillas en la escuela bilingüe de El Tecal en Arraiján. Imagínense, estamos hablando de prácticamente la ciudad de Panamá, estamos hablando de centros urbanos. Importante, gracias por la información. Vamos a irla anotando, compañeros, eso es importante. Le agradecemos esa información porque así la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, pues, hace un trabajo mucho más, digamos, directo o efectivo. Así que, la escuela Alpecal de Arraiján. Muy bien, además de eso, también están las denuncias que se dieron de la Endara Galimani, profesor Henry, y la República de China, lo que era China-Taiwán antes, y que son escuelas modelo y que costaron aproximadamente entre 10 a 14 millones de dólares y tienen problemas de infraestructura o de estructura física, profesor Henry. Usted se imagina, estas escuelas que tienen más de 50, 60 años y que definitivamente no pueden ya con el deterioro que han tenido que cargar por la falta de mantenimiento y la irresponsabilidad del Ministerio de Educación de los distintos gobiernos post-invasión. Entonces, esto también está la Escuela de Agua Fría del IPT, Agua Fría 2 del IPT. Todos fuimos a través de las redes testigos, profesor Henry, esto es en el área este, ¿no? Su área ya de trabajo, donde la comunidad educativa, porque estaban estudiantes, padres de familia y creo que hasta docentes, fueron reprimidos porque estaban exigiendo que le construyeran la escuela que fue demolida. Y la respuesta que tuvieron fue la represión. En el marco Jalarcón también están los llanos de Santa Fe. En el marco Jalarcón también problemas, señalan allí que diversos problemas están afectando la comunidad educativa y aparentemente no han podido iniciar clases de manera regular. En los llanos de Santa Fe, los niños en el suelo, no tienen mobiliario, bueno, toda una serie de carencias y son escuelas que no son muy numerosas. Estamos hablando de la provincia de Beragua, los llanos de Santa Fe. Y esto en Guzapín también hay problemas en torno al tema del agua y pues otros, en Gasparín, perdón, problemas de agua, eso es en el área de la comarca, problemas de agua y también el pago del internet. No sé, profesor Henry, si usted tiene por allá otra lista o tiene algunas escuelas. Ahí, bueno, está su escuela, profesor Henry, la escuela donde usted labora. Sabemos que ahí están ustedes luchando fuertemente. Adelante, profesor Henry. Sí, bueno, como no, profesor, así queremos, pues, señalar, ya usted lo dijo, pero queremos reforzar eso, el tema del IPT agropecuario Agua Fría, tiene más de cinco años de haber sido demolido y hasta el momento, pues, no se termina la construcción. Otro de los colegios, pues, a nivel nacional que no se ha cumplido con darle y entregarle, pues, a la comunidad educativa unos edificios que realmente hace tiempo debieron culminarse. Así que, como usted bien lo dijo, queremos denunciar ese enfrentamiento que hubo entre el Senafron y estos estudiantes en la comunidad educativa y sobre todo señalar que el Senafron no está preparado para enfrentar temas policiales o de manejo de multitud, porque el Senafron prácticamente es un brazo casprense, prácticamente tienen una formación casprense y no tienen, pues, esa formación policial que se necesita en este tema de lo que es control de multitud. Así que es necesario que esto se conozca dentro de la comunidad nacional porque si la represión realmente no debe ser contra estudiantes y sobre todo porque están luchando por sus derechos y además de eso debe haber una mediación de parte, pues, de esta entidad del Estado que sí valoramos mucho, tenemos que decirle también a la comunidad nacional que Senafron prácticamente maneja ya no solo la frontera, sino que está desde el área de Tanara, desde Tanara hasta la frontera de Colombia que parece el área que se ha dado de responsabilidad al Servicio Nacional de Frontera que sabemos están tratando de hacer una buena labor, pero en este tema hemos visto en estas últimas semanas sobre lo que son las diferentes protestas que se han dado, ya estuvo ahí el IPT Agua Fría, estuvo el IPT México, también estuvieron los moradores de Darien luchando por su carretera, hubieron tranques, pues, descomunales y prácticamente, pues, eso es lo que queremos recriminarle al Servicio Nacional de Frontera. Igual queremos la Escuela Centro Educativo Básico General Santa Isabel, le hace falta también casi 350 sillas, igual el IPT México Panamá también tiene falta de mobiliario, parece que no hay en el mercado, parece que no se tuvo esa consideración y es lo que siempre hemos estado señalando, porque, como hemos dicho, el Ministerio de Educación ha tenido dos años para preparar este tema del mobiliario. Como usted mencionó también, la Escuela República de China, anteriormente China-Taiwán, tiene un problema de infraestructura bien serio dentro de los edificios, una escuela que no data de mucho tiempo, pues, es una escuela que realmente no cumple con los niveles de seguridad para recibir a los estudiantes. En el tema de la Escuela Francisco de Miranda en Felipillo, ahí hay un tema de administración, un desacuerdo entre los profesores y lo que es el subdirector que está asignado por la Dirección Nacional de Educación. Y es un tema que nosotros llamamos la atención al Ministerio de Educación, a la supervisión de esa área, porque aparentemente, administrativamente, se están llevando o se están haciendo algunos, se está haciendo una extra limitación de funciones allí y se está abusando realmente de lo que establece el artículo 69 del decreto 203 que establece que los movimientos internos están prohibidos dentro de los colegios. Así que, es una investigación que debe hacer el Ministerio de Educación dentro de esta escuela. Igual, esta es una escuela que tiene asignados 15 millones de dólares para su construcción. De hecho, se han demolido algunos pabellones y ellos están funcionando de manera semipresencial, es decir, que una semana van unos a otros y se están atendiendo también otros grupos de manera virtual. Es un tema también a discutir porque la señora Ministra se empeña y los directores regionales se empeñan en que el tema es presencial cuando la realidad nos marca otra cosa. La realidad es que no se puede ser o no se puede ir totalmente de manera presencial porque las condiciones de infraestructura y las condiciones básicas para la bioseguridad no se cumplen en muchas escuelas, sobre todo, también lo mencionó el tema del agua. De hecho, si pasamos a otro colegio grandísimo del área este, el IPT de Yectaduncan, al momento que van todavía, se nos anuncia que los estudiantes de séptimo grado no han empezado, lo harán a partir del día 28. Y lo van a hacer también de manera escalonada porque este es un colegio que también tiene demasiado hacinamiento dentro de su jaula. Así pues, también tenemos reporte, por ejemplo, el IPT de Don Bosco, tenemos reporte de los compañeros de FETEP en el área de Cocle, tenemos 15 casos en una escuela de Antón y tres casos en una escuela de Aguadulce de contagio de la COVID-19. Además, profesora, no podemos olvidar la Augusta Escuela Normal. Exacto, profesor Henry. No sabemos exactamente qué es porque también esto no se ha hecho una aclaración pública de qué es lo que realmente sucede en la escuela normal y que nos mantiene sumamente preocupados porque está, pues, la salud de nuestros chicos está allí en el IPT. Adelante, profesora. Sí, como no, profesora Henry, esto denota definitivamente que no hay un modelo de gestión para atender el tema de infraestructura, que no hay estándares de calidad para poder darle ni el mantenimiento ni tampoco, pues, lo que es la solución de los problemas en el tema de infraestructura. Entonces, hay una ausencia de políticas públicas que, por supuesto, no permiten que haya un modelo definido para atender el tema de infraestructura y, repito, el tema de que no hay estándares de calidad para poder hacer un estudio, darle un seguimiento y poder de esa manera, pues, que las soluciones sean en esta vía, ¿no? Entonces, hay una incapacidad administrativa, profesora Henry, en la omisión de funciones, una total omisión de funciones por parte de la ministra, de los viceministros, sobre todo la infraestructura que supuestamente se crea este viceministerio para poder dar respuesta al problema de arrastre que se tenía con respecto a lo que es la infraestructura en nuestro país. Son centros educativos que por más de 50, 60 años han tenido que atender una matrícula mucho más alta de la capacidad para la cual ellos fueron construidos, donde hay una primaria, una premedia o una básica general completa, una secundaria, una nocturna y hasta extensiones universitarias. De manera que, por supuesto, el edificio va cediendo, se va deteriorando y esta es la situación. Y la falta de mantenimiento, o sea, los estándares de calidad para darle mantenimiento y atención a la infraestructura física o a infraestructura de nuestras escuelas, por supuesto que complica más la situación. Entonces, ¿por qué no se han construido centros educativos, profesor Henry, para precisamente suplir la necesidad de este aumento de la población? Entonces, tenemos centros educativos donde hay una población que excede a la capacidad de las escuelas. Entonces, hay una omisión total de la ministra de Educación frente a esto. Y además de eso, profesor Henry, está el tema de la irresponsabilidad. La ministra dio declaraciones y dijo de manera muy afirmativa que todo estaba preparado para el inicio del año escolar, que todo estaba listo, profesor Henry. Y lo que hemos encontrado es una trampa de muerte en algunos centros educativos, una serie de riesgos y peligros para una gran cantidad de menores de edad y también del personal docente y administrativo. Esto realmente es un delito de parte de la ministra de Educación. Ella no está cumpliendo con sus funciones, que es la de velar por el tema de la seguridad de esa población que está en estas instalaciones. Entonces, profesor Henry, pronto queremos anunciarle a todos nuestros seguidores, a todos esos docentes, todos padres y familias de las distintas comunidades de estos centros educativos con problemas que pronto la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá va a estar llevando, presentando recursos en algunas instituciones, algunos documentos, algunas solicitudes de intervención, en algunas instituciones públicas y también recursos por esta falta de omisiones, perdón, por estas omisiones y por esta falta de responsabilidad de parte de la ministra en cuanto al cumplimiento de sus funciones. Así que pronto le avisaremos la fecha para que todos aquellos que quieran acompañarnos, que tienen problemas con sus centros educativos, estén con nosotros en estas instalaciones, en estas instituciones y de esa manera puedan directamente presentar sus quejas frente a esta omisión de funciones de la ministra y la responsabilidad de ella, del viceministro de infraestructura y del resto de las autoridades que forman parte de la estructura del Ministerio de Educación. Así que, profesor Henry, rápidamente, recordemos, usted siempre ha hecho énfasis acá, desde que hemos venido viendo el tema de la pandemia, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señaló de un principio que había una serie de indicadores, una serie de insumos o elementos de bioseguridad, de seguridad, que tenían que contemplarse, que tenían que cumplirse para poder, y esto estándares, para poder llevar el desarrollo de las clases presenciales, el tema de la batería sanitaria, de agua potable, de la ventilación, de la disposición de los espacios para poderse lavar las manos y todo lo demás. Profesor Henry, una vez más queremos reiterar que esto totalmente está violentado porque no se preparó a las escuelas para tener estos recursos. Entonces, la OMS fue clara en decir que era necesario tener estas condiciones, estos insumos, para poder abrir las escuelas y llevarla a la presencialidad. Así que de allí ya los lineamientos a nivel internacional ya se estuvieron violentando y la Constitución y la ley orgánica nuestra del sistema educativo totalmente violentada. Así que por esa razón vamos pronto a estar interponiendo estos recursos, presentando estos recursos por estos delitos, estas faltas administrativas cometidas por la Ministra de Educación y todo ese cuerpo, esa batería de viceministros que, bueno, más bien hay una burocracia, hay altos salarios que al final con sus funciones no están respondiendo a las necesidades educativas. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, profesor Henry, levantó un informe, una vez se dio el tema del terce, de la prueba del terce, levantó un informe donde establece que uno de los problemas que afecta el rendimiento de los estudiantes en el sector educativo, o sea, el rendimiento de los estudiantes o que afecta los aprendizajes precisamente las condiciones que tienen precarias los centros educativos en Panamá. Pero esos informes no le quieren hacer caso, profesor Henry, entonces lo traemos nuevamente acá para comentarlo, porque eso hay que tenerlo muy presente y es parte de las bases fundamentales para demostrar que hay una irresponsabilidad, una falta administrativa cometida, una serie de faltas administrativas cometidas por la Ministra de Educación. Y ahí usted tiene varias cosas que comentar, profesor Henry, sobre el tema del PESA y demás, que va unido a este tema. Sí, profesora, cómo no, pero antes de eso, también queríamos agregar que efectivamente, además de los insumos que son necesarios, el tema del agua potable y las baterías sanitarias, nos preocupa sobremanera estas dos semanas que hemos visto la gran aglomeración de estudiantes. y es porque efectivamente no se han preparado los centros educativos, aquellos centros educativos que tienen solamente una sola entrada y por ahí mismo se sale, definitivamente que convergen los estudiantes, tanto de la mañana, con el turno matutino, con el vespertino, y viceversa, hasta con el nocturno, cuando sale el vespertino, entonces también convergen allí los estudiantes y eso se aglomera de todas maneras. Así que, nuestra recomendación a los compañeros es no ser cómplices de esta situación, sino elaborar nuestro informe semanal de lo que ha sucedido dentro del colegio, porque efectivamente los docentes estamos para denunciar estas faltas a lo que es la medida de bioseguridad. Los colegios se debieron adecuar para que hubiesen dos, una entrada y una salida y para eso se necesita, como usted bien dice, el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que según lo que hemos estado revisando, el último, lo último que se depositó fue en noviembre del año pasado, se depositó la última partida, o perdón, la segunda partida del año 2021, es decir, que la partida del 2020 no se depositaron, no se ha depositado la tercera partida del 2021 y no se ha depositado ninguna partida del año 2022. Entonces, definitivamente que por eso las escuelas no tienen manera de solucionar los problemas apremiantes y creemos una falacia del señor presidente el día que se iniciaron las clases, donde dijo que los directivos sabían bien que había un poco de millones por ahí que ellos tenían que solucionar. Cuando sabemos que definitivamente hay muchos colegios que ya utilizaron todo y hay otros que la burocracia para utilizar estos fondos, realmente nosotros consideramos que aquel director que consta del visto bueno en la dirección regional prácticamente tiene un padrino se le da agilidad a sus proyectos inmediatamente, pero aquel que no tiene ese visto bueno en la regional, Dios mío, lo ponen a subir y a bajar escalera y definitivamente no lo dejan progresar en sus proyectos. Este es el caso del IPT México-Panamá, tuvimos esa gran experiencia en el año 19 y 20, teniendo el colegio millones de dólares no se pudo ejecutar absolutamente nada porque los directivos en ese momento no contaban pues con el beneplácito de la dirección regional. Bueno, pero profesora, sí, claro, a nosotros además de eso nos preocupa el tema del vaso de leche, el vaso de leche y lo que es la partida para el tema de los alimentos de los estudiantes que está incluida dentro del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación porque a pesar de que el presidente habla del Plan Colmena, que habla de que la educación es una estrella, nuestros estudiantes siguen pasando mucha hambre. Profesora, tenemos reporte de muchos compañeros en estas dos primeras semanas de clase de estudiantes que lastimosamente le dicen al docente profesor, maestra, tengo hambre y eso nos llena de tristeza y muchas veces también esto, si no podemos también pues esto nos da un dolor en el alma porque no podemos nosotros solucionar a todos los estudiantes. Entonces, es deber del Ministerio de Educación del Gobierno Nacional proveer de estos recursos a los comedores escolares porque esto sería una gran ayuda para lo que es pues el tema de la alimentación de nuestros estudiantes. O sea, profesor, el tema de la omisión de funciones, la irresponsabilidad de la ministra está no solamente en el tema de infraestructura, sino en el tema de proveer los alimentos que están ya contemplados dentro de la ley, pero además de eso, profesor, ese es un programa, el programa del vaso de leche, pero hay un programa que es de este gobierno que es Estudiar Sin Hambre y está también el tema de la crema y la galleta que son otros programas de otros gobiernos que se siguen imputando y está, hay otro, hay otro programa, son dos programas que tienen que ver con alimentación, Estudiar Sin Hambre y el otro que se trata de alimentos donde hay granos, donde, o sea, hay granos, alimento, comida propiamente que se da prácticamente a la hora del almuerzo. Esos dos programas, no sabemos dónde están esos fondos ni qué se han estado haciendo con esos fondos durante estos dos años, no se ha dado un informe de cuánto hay porque esa ley ya se aprobó de Estudiar Sin Hambre y aparte, profesor Henry, lo que usted dijo de esas partidas que no se han desembolsado. Entonces, aquí hay una situación que nos están ocultando información acerca de los fondos públicos. Así que esto es muy importante, esto que usted está señalando, profesor Henry, porque están tratando un tema, están lesionando directamente el derecho a la alimentación que tienen los niños y niñas. El tema de seguridad por la infraestructura y el tema de lo que es la nutrición, que es un derecho de nuestros niños y que en las escuelas pues esto es una principal fuente de dotar de esta alimentación. Así que eso se suma a la cantidad de faltas administrativas o omisión de funciones por parte de la ministra de Educación. Sí, además de eso también esto tenemos reporte de muchos compañeros que en los colegios no han podido recibir absolutamente nada de parte de los directivos, ni siquiera un borrador o un marcador para tableros, sino que porque definitivamente estos son parte de lo que debe dar un colegio a sus profesores y profesoras para que puedan ejercer su labor docente. Pero sí tenemos ese reporte que este año nada se le ha entregado y casualmente lo que dicen los directivos es porque la partida del FESE no se ha podido ejecutar o no alcanzar unos recursos para la compra de estos insumos que todos los años se nos entrega por lo menos un borrador y un par de pilotos de estos marcadores para tableros. Entonces, sí, el tema del FESE también, nosotros como docentes y como Federación de Trabajo de la Educación vamos a presentar pues algunos recursos relacionados al tema porque sí, como ya establecimos, hay muchos estudiantes con necesidades y son programas como el programa de granos también que se entrega en las áreas de difícil y condición laboral. que el gobierno nacional no ha dicho absolutamente nada sobre, tienen un silencio total en relación a estos temas pues de los granos, el vaso de leche y lo que fue la partida del Fondo de la Educación de la Educación que permite entonces entregarles algo de alimentación a nuestros niños y niños. Correcto, profesor Henry. Entonces, en ese sentido queremos agradecer a todos los compañeros, a todas las docentes y los docentes que nos hagan llegar la información. Por eso es importante que usted escriba al WhatsApp 65253989 que ese es el sistema de defensoría laboral del docente panameño. Allí se capta toda la información y esto es lo que nos ha permitido que hayamos podido estar publicando, denunciando en las redes sociales pues la situación que se está presentando en diversos lugares. Le agradecemos que ustedes nos hagan llegar toda esta información, aparte, profesor Henry, usted bien lo señaló, levanten su informe en la escuela, es necesario que se haga y esto nos lo hagan llegar a nosotros a través de este sistema de consultoría, este sistema de defensoría que es el 65253989 porque esto nos va a permitir no solo poderlo orientar a ustedes sino también canalizar esto con las autoridades para que se haga lo correspondiente porque si usted recuerda profesor Henry, nosotros estuvimos en una reunión con la defensoría del pueblo y ahí nos hablaron de casi 48 escuelas creo, si no me equivoco es que prácticamente estaban en una situación que no podían iniciar clases, o sea que tenían una condición tan pésima que no eran, no estaban habilitadas para iniciar el año escolar pero bueno, eso vamos a tener que darle seguimiento porque la defensoría del pueblo tuvo que haber visitado estas escuelas y ver qué es lo que ha sucedido con las mismas porque esto se está lesionando a los derechos humanos toda esta omisión de funciones y falta administrativa y esta irresponsabilidad y responsabilidad de parte de la ministra y del resto de las autoridades del Ministerio de Educación son una clara violación a los derechos humanos por eso es que la Federación de Trabajadores de la Educación como una entidad como una entidad que defiende los derechos humanos los derechos laborales tanto el sector de los trabajadores de la educación del sector público oficial como del privado nosotros alegamos por el respeto a esos derechos humanos por la protección a los derechos humanos por eso los recursos que vamos a poner profesor Henry así que en esa medida es importante que ustedes nos hagan llegar la información 65253989 el sistema de Defensoría Laboral del Docente Panameño así que esto también profesor Henry esta problemática hay un punto ahí que quiero señalar y es que además de lo que usted ha estado señalando la incapacidad de administrar también hay una falta de gestión en la resolución de conflictos no hay una no hay ni el conocimiento ni la capacidad ni la voluntad de parte de las autoridades cuando hablamos de conocimiento y capacidad se refiere a mecanismos de resolución de conflictos es decir reunirse con las personas mucho antes de que esto llegue a una protesta o cierre en las calles el mecanismo de mediación buscar algún tipo de institución que pueda mediar y buscar las soluciones no aquí es tirarle los antinotines o tirarle lo que es el Senafron a la comunidad educativa ese no es el papel esas no son las formas de solucionar los conflictos que se dan en el sistema educativo panameño entonces esto es importante porque aquí hay que evitar llegar a ese punto si los problemas se ven pues a través de protocolos de mecanismos de resolución de conflictos así que esto definitivamente que tiene que ser atendido porque esto va a colapsar si nosotros seguimos con estas condiciones y con estos problemas que al final se vuelven un embudo porque no hay solución de parte de las autoridades eso quería agregar profesor Henry como no profesora y en ese sentido pues nos permite hacer la introducción del siguiente tema el tema de la vacunación parece que no hay una claridad o hay gente aquí en este país que no está haciendo lo que las autoridades y lo que la sociedad pues ha consensuado sabemos que la vacunación no puede ser obligatoria no puede ser obligatoria porque Panamá es firmante de acuerdos internacionales como el convenio de bioética donde está prohibido inocular a personas sin su consentimiento y cuando hablamos de estudiantes entonces hablamos del tema de la patria potestad no se puede inocular a ningún estudiante si no tiene la autorización de su tutor legal aquella persona que lo haga pues se pone a algún tipo de consecuencia legal así que llamamos a nuestros compañeros docentes a tener mucho cuidado con esto acuérdense que debe haber una autorización una nota que autorice que el estudiante se puede colocar la vacuna de lo contrario pues no lo hagan también tengan mucho cuidado en lo que es el manejo de las tarjetas de vacunación porque entre tanto estudiantes ese es otro tema profesora que tenemos mucho reporte de que se le está metiendo vamos a decirlo así en buen panameño una gran cantidad de estudiantes a los docentes esto va en contra de la calidad de la educación y en contra de la propia salud mental y psicológica de los docentes una maestra tenemos maestra de kinder que debe ser la ley orgánica establece hasta 25 estudiantes para niños de kinder tenemos maestra con 33 y 34 estudiantes y así eso solamente es un un ejemplo de cuántos estudiantes se le dan a un a un docente inclusive profesora se han disparado lo que es el tema de las necesidades especiales dentro de esos de esos niños 33 34 y 5 por ejemplo tienen necesidades especiales extremas o sea realmente es inhumano lo que se está haciendo con las maestras de kinder y de prekinder y de los primeros grados porque sabemos que en estos grados se deben tener poco estudiante porque la atención tiene que ser más individualizada así que en ese sentido profesora le pedimos a nuestros compañeros a los directivos aquí dijimos que de acuerdo a la ley son los directores los responsables de alguna situación que se ve en el centro educativo así que no caigan en esa situación sean muy muy precavidos en el tema de la vacunación cuando llevan a los niños a vacunarse cada uno debe tener su bueno su tarjeta de vacuna al día y además de eso la nota de autorización correcto correcto profesor Henry entonces no se puede estar obligando a los docentes a que lleven este control cuando hay una responsabilidad directamente del ministerio de salud en coordinación con el con el ministerio de educación en este tema o sea ya los docentes tenemos suficientes responsabilidades como para que se nos sume una más lo otro profesor Henry que hay centros educativos donde bueno han estado los funcionarios de salud y bueno están un par de días y si se dio la vacunación o no no estamos no tenemos esa información pero bueno abandonaron o no abandonaron sino que simplemente se retiraron y pues ya no continuaron con este proceso pero hay otro centro educativo donde de alguna manera los directivos están actuando de manera coercitiva ojo con esto porque se pueden buscar definitivamente que una situación de conflicto algún tipo de problema legal entonces esto es necesario que nosotros lo podamos entender hay que llegar a un entendimiento hay que discutir las cosas hay que hablarlas y bueno ya estuvimos viendo ahí en algunos medios de prensa escrita profesor Henry que se ha estado publicando de parte del MINSE del Ministerio de Educación que la vacunación es voluntaria señora ministra usted tiene una responsabilidad usted es quien está al frente de la cartera de educación queremos saber y usted tiene que demostrarlo el compromiso es suyo y al final usted puede ser demandada entonces si hay algún documento que obligue a las autoridades hacia abajo a que esto estén solicitando de manera obligatoria que sea este proceso pues usted tiene que hacerle frente a esto si no es así son decisiones de las las direcciones regionales usted tiene que poner orden sobre esto ya hacer una investigación y de alguna manera poner un orden en esta situación eso es importante porque esto está creando esta situación de algunas particularidades en algunas regiones donde esta situación se está llevando a la obligatoriedad definitivamente que de la vacunación se está creando una gran cantidad de conflictos se está creando tensión estrés que llevan entonces a un conflicto y por eso vemos en la comarca pues una situación esto bastante tensa incluso rechazamos pues que se haya estado reprimiendo y utilizando toda una serie de pues armas que son lesivas que causan pues daño a lo que es al cuerpo de los manifestantes también a las manifestaciones queremos llamar también a que se encuentre un punto de mediación que se busque de manera dialogada el poder encontrar una solución un consenso en este sentido definitivamente que no estamos de acuerdo con que se esté condicionando la entrega de ningún tipo de programa beca lo que sea para la población en la comarca Novebucle a cambio de que se vacunen o sea esta situación realmente sale del orden no debe manejarse de esta manera nosotros llamamos a la ministra de educación y a las autoridades a la ministra encargada del ministerio de salud a que se busque una salida lo más dialogada lo más digamos de justicia social para esto digamos una posición de resolución de conflicto usted tiene usted tiene que demostrar su capacidad como ministro y es su responsabilidad frente a esto si hay algunas inconformidades algunos reclamos algunas denuncias de la comunidad esto hay que investigarlo hay que buscar una solución pero la mejor solución no es reprimiendo no es esto causando toda una serie de afectaciones físicas a lesiones físicas a la población así que ese es nuestro llamado como defensores de los derechos humanos pues esta situación hay que manejarla de otra manera de lo contrario pues la situación se va a empeorar y esto realmente sería lamentable no podemos estar de acuerdo con esto así que ese sería pues nuestro llamado en esa vía profesor Henry aprovechando el tema de la mesa interministerial hubo una reunión hace poco nos comprometemos a ver si para el próximo programa de la semana que viene podemos tener ya sea al profesor Armando o a la profesora Yarieli para que ellos nos puedan hacer un comentario un informe mucho más profundo de cómo se desarrolló esta reunión cierto es pues que ellos siguieron reiterando el pliego que ya se venía y que se entregó desde el 2017 hacia acá que hubo un pliego mucho más acabado que se ha ido mejorando en torno pues a una serie de situaciones que todavía no se resuelven problemas que siguen persistentes y condiciones que no han sido mejoradas tanto en el tema de educabilidad como en el tema laboral el tema de la movilización aérea que la ministra se quiere mantener en solamente llevarlos al inicio del año escolar cuando hay una responsabilidad de movilizarlos el resto del año porque hay que salir a buscar alimentos atenderse la salud y por supuesto también ver a la familia todo eso es parte de las condiciones laborales así que por allí iría nuestra reflexión o nuestro comentario en torno a este tema y para tener una mayor información o una información mucho más completa nos comprometemos pues a tener a algunos de los representantes voceros para que ellos mismos nos den ese balance nos brinden esa información acerca de cómo está llevando a cabo esta mesa interministerial el compromiso de la ministra puede seguir desarrollando el próximo día de esto ya sea virtual en algunos momentos y presencial en otros pero es importante que hagan valer este espacio un espacio de debate un espacio de resolución de problemas y conflictos y de prevención porque la intención nuestra es que se respeten los derechos humanos y que a la vez se prevean toda una serie de situaciones de riesgos peligros y esto pues conflictos así que eso sería con respecto a este tema profesor Henry no sé si quiere agregar algo más al respecto si profesora bueno lo único que lamentablemente hay representantes y representantes ¿verdad? y definitivamente si le pedimos a los compañeros de esa área que visualicen verifiquen la actuación de sus representantes en la mesa interministerial porque conocemos de esos compañeros y los felicitamos a los compañeros que juegan su papel que realmente llevan lo que son no solo críticas sino también soluciones a la mesa pero tenemos conocimiento también de algunos compañeros que están allí y que definitivamente prácticamente van a dejar figurar entonces si los compañeros que analicen bien a su representante inclusive si hay que hacer un cambio bueno creo que es decisión de la mayoría si la mayoría decide cambiar pues a esos voceros que no están haciendo su trabajo pues deberían hacerlo porque definitivamente aquí hay mucho en juego compañera Yadira está inclusive la vida de los diferentes compañeros en esa área de tan difícil pues condición para laborar nosotros queremos hacer referencia profesora hay un grupo denominado activistas independientes de Panamá que entregó pues una nota a la ministra en relación a lo que es la queja del ambiente estilicado que existe en los centros educativos queremos reconocerle pues a estos activistas independientes que definitivamente así es como debe la sociedad trabajar le debe expresar a través de notas y pues hacer esas denuncias no solo los docentes sino también la comunidad en general la sociedad en general tiene que solidarizarse con los docentes con las diferentes comunidades educativas porque el tema educativo no solamente es una problemática nuestra sino que es de todas así que mientras más estemos involucrados en lo que es la podemos decirlo así denunciar las cosas que no se hacen bien en el ministerio de educación más poder y más fuerza tenemos para que se nos haga se nos reconozca definitivamente que nosotros tenemos que culpar a la ministra en este tema de la vacunación voluntaria porque lo que le ha faltado a ella es mucha comunicación definitivamente que estos enfrentamientos sobre todo en el corriente del salado en comarca nunca debieron darse porque si hay una comisión o ella misma atiende a los manifestantes y le da prueba inequívoca de que no es obligatoria la vacunación no debió suceder o darse los enfrentamientos hasta donde llegan entonces ese es un llamado a atención al ministerio de educación a la ministra Gorday de Villalobos que debe tener más comunicación ser más comunicativa y sobre todo en los focos donde hay una problemática debe atenderla nosotros siempre hemos dicho que los funcionarios están para resolver los problemas y no para agravar y como se resuelven los problemas pues conversando y dando solución no solamente reprimiendo a los manifestantes porque cada uno tiene su derecho Reiteramos que ante la falta pues de ante la ausencia de políticas públicas ante la falta de gestión por parte de la administración no solo de la ministra sino del propio presidente de la república que supuestamente está cansado de los resultados negativos y quiere seguir gastando millones de dólares pagando pruebas internacionales cuando esos millones deberían estarse invirtiendo pues para con mejores condiciones de educabilidad de nuestros niños y niñas allí es donde veía cansarse él de hacer inversión y de estar haciendo una evaluación de cómo está actuando la ministra una ministra que ha demostrado total incapacidad profesor Henry entonces son son descarados y son cínicos porque no les interesa solucionar el problema pero lo fácil que para el presidente resulta estar dando declaraciones mandar a los directores a usar el PC pero si el PC ni siquiera está siendo depositado entonces ¿dónde están los millones del PC que no han sido depositados y dónde están los millones de los programas de alimentación? eso es lo que tiene que el presidente de la república estar revisando evaluando fiscalizando y esto también esto de alguna manera haciendo que la gestión se ejecute y que se lleven a cabo estos proyectos y se usen los fondos públicos para necesidades sobre todo profesor Henry llama la atención como el presidente de la república manda a los directores a que usen un PC que no se ha depositado sin embargo cuando le hacen preguntas acerca de las millonarias licitaciones en consultoría que se han estado haciendo son más de 243 millones de dólares en consultorías wow son unos genios para no hacer nada porque si son más de 243 millones de dólares en consultoría esas consultorías que han hecho porque aquí la administración la gestión Portizo Gorday de Villalobos y en otros temas no solamente educativos es una negligencia una incapacidad que nos ha costado daños perjuicios a la ciudadanía panameña y que están violentando nuestros derechos y sobre todo en pandemia con tantas restricciones que hubo entonces aquí esto es lo primero que él debería estar viendo si realmente estos millones vale la pena pagar esas consultorías pero claro como estas consultorías quien las está haciendo su propia gente quizás el vicepresidente los propios ministros bueno o partidarios y tenemos o sea hay una situación que justo en estos momentos el partido gobernante está en un proceso de elecciones internas quien sabe si alguna de estas de estas partidas o de estas licitaciones han sido usadas en alguna medida para esto no lo sabemos nos hacemos esa pregunta ¿no? porque ¿cómo es posible que el presidente no se haya dado a la tarea de revisar cuánto se ha depositado en el FESE para poder después después de eso pensar muy bien si va a mandar a los directores a usar algo que no se le ha depositado un dinero que no se ha depositado y en lugar de estar haciendo eso debería haber estar revisando la lista de esas consultorías millonarias que en realidad pueden estar favoreciendo a miembros de su partido en lugar de estar favoreciendo al pueblo pero favoreciendo a sus copartidarios a nivel personal esto es un conflicto de interés y una lesión patrimonial al estado panameño así que por ahí nosotros volvemos a reiterar con esto como base profesor Henry 6525398 ese número consultoría de ese número de defensoría laboral del docente panameño para que usted consulte haga las denuncias nos haga llegar la información y así nosotros podamos nutrir las denuncias y los recursos a presentar como una profesora bueno prácticamente no sé si hay más temas educativos pero en el sentido de lo que usted acaba de expresar nosotros no podemos quedarnos callados en el tema de lo que está sucediendo con la minera panamá nosotros recordemos que el gobierno se supone llegó a un acuerdo con la minera el día 17 de enero y hasta el momento no han presentado documentación es decir tres meses después recordemos también que fueron muchos años desde que se declaró inconstitucional lo que es la la ley que data del minera panamá se decretó inconstitucional por la corte suprema y duró muchos años para que eso pues se hiciera realidad ahora se da un acuerdo con la minera pero han pasado tres meses y nada de contrato no se firma el estado no dice nada y seguimos perdiendo dinero porque la empresa sigue extrayendo cobre sigue extrayendo oro y son cientos de millones de dólares que los panameños perdemos una deficiencia digámoslo así aunque es bien sospechoso administrativa de parte de de los ministros que tienen que ver con el tema y con los funcionarios que tienen que ver con el tema de hecho esta documentación ya debe estar lista para firma y debe cumplirse con lo acordado allí porque definitivamente estamos muy urgidos de ese dinero sobre todo nosotros siempre abogamos por el tema y el sistema educativo basta ya de escuelas rancho basta ya de hacinamiento en las escuelas basta de alumnos que no tienen cómo alimentarse cómo llegar seguro el tema de la nutrición es muy importante nadie aprende con hambre así que necesitamos esos fondos que actualmente se están llevando del país de los recursos del estado de nuestro estado panameño el tema de la mina necesitamos que prontamente pues este contrato ley sea firmado y podamos entonces obtener esos fondos tan importantes para el sistema educativo panameño así es profesor Henry así que bueno seguimos vigilantes frente a estos grandes negociados y bueno las violaciones a los derechos humanos porque los derechos ambientales también son parte de los derechos humanos ese derecho a un ambiente seguro ese derecho a la salud y a la vida así que seguimos vigilantes frente a esto porque de eso va a depender pues el futuro de nuestra vida en este país bueno profesor Henry creo que con esto damos por finalizado el programa de esta semana bueno profesora bueno nosotros agradecemos a todos esos compañeros y compañeras que nos han acompañado y a los que nos acompañarán que verán este video en las diferentes redes sociales de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá recordemos que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima saludos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!